FM 89.1 Radio Universidad Mauro, ya que tenés tiempo libre A ver Capacitaciones, ¿o no? No tengo tanto tiempo libre ¿No? ¿Ah, no? Bueno, está bien No, pues imaginate Esto lo busqué, me duré En dos minutos lo busqué, lo encontré y lo hice ¿Podrías escuchar las propuestas? ¿O no? Para ver si te convence alguna Eso sí, obviamente Lo que quiere decir Que estamos comunicados Ya como todos los martes Con nuestra columna habitual De la Escuela de Capacitación y Negocios De la Universidad Nacional de La Matanza Hoy vamos a hablar Con Mario Manteiga Él es docente universitario Ya hablamos en alguna otra oportunidad Actualmente está brindando Tres cursos Que están ahora activos Vamos a repasar también un poquito de qué se tratan Acciones de marketing para pymes Está dando técnicas de venta Y atención al cliente Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito General De todo el funcionamiento De la Escuela de Capacitación Para que Mario nos cuente Más en detalle Y de todos los cursos que se vienen También hay unos allí Gratuitos Que se están haciendo mensualmente Así que vamos a saludar rápido A Mario ¿Qué tal Mario? ¿Cómo andás? Buenas tardes Aquí Mauro Y Vanina te saludamos Hola Mauro Hola Vanina ¿Cómo es eso Mauro? Que no tenías tiempo Te estaba dando un pie divino Vanina Como para que tengas tiempo Para hacer los cursos de capacitación Sí, por supuesto que sí Pero me dijeron que los tres que das vos Ya empezaron Así que te voy a esperar Esperame, esperame Igual hay cursos fabulosos ahora Y aparte cursos gratuitos Así que está buenísimo Y los horarios la verdad Sinceramente también están Muy pero muy buenos Para que la gente que trabaja O estudia Tenga la posibilidad de hacerlos Muy bien Mario Contanos un poco entonces Que Primero De qué se trata así brevemente Porque siempre son interesantes Más allá de que en este momento Se están desarrollando Brevemente de qué se tratan estos cursos Que vos estás llevando adelante Que bueno Algunos tienen alguna relación Por supuesto el marketing La técnica de venta Y la atención al cliente Un poco así Por arriba para comentarlos Exactamente Sí, mirá Ahora Digamos lo que estamos trabajando Y lo que venimos trabajando Todo este año Es todo lo que esté vinculado Con esta nueva forma de consumo ¿No? Y con las diferentes acciones de marketing Que se tienen que realizar En todo lo que fue Este cambio Tan brutal Que tuvimos estos últimos Este último año y medio Dos años Con el tema de la pandemia Y que obviamente Cambia el consumidor Cambia la forma de mirar Cambia la forma de elegir Y cambia la forma de comprar Así que Estuvimos trabajando mucho Con diferentes empresas Y emprendedores Que bueno Que obviamente querían Dar el volantazo Y ver cómo tratar Este tipo de Este tipo de clientes nuevos ¿No? Que tenemos hoy Que nos compartimos todos Todos empezamos a comprar De una manera diferente Sí, obvio Lo que tratamos en estos cursos Que son 12 clases Cada Digamos En tres módulos Es justamente eso En marketing Para preparar todas las acciones Para poder presentar Una marca O un producto En ventas ¿Sí? De cómo comercializar el producto Y en atención al cliente Que está focalizado más En todo lo que es la fidelización Y el trabajo de postventa Genial, espectacular Y ellos están actualmente Desarrollándose Recordamos de manera virtual Todavía, ¿no? Todavía de manera virtual Se está, digamos Bueno, en este caso Lo estamos dando Los lunes, martes y miércoles Y jueves De 19 a 22 De manera virtual Así que también Eso es una comodidad ¿No? Para muchas personas Obviamente Bueno, Mario Contanos un poco En general ¿No? Cómo viene funcionando La escuela de capacitación Un poco A ver Qué es lo que están pensando Sabemos que siempre Están inquietos ahí Acerca de ofertas De distintos cursos ¿Cuáles son esos Que se vienen? Mira, en realidad La escuela de capacitación Ya viene funcionando No como escuela Digamos, pero sí Como centro de formación Desde el año 2005 Y después se convirtió En una escuela de capacitación Que Bueno, que siempre ofrece Un montón de alternativas ¿Sí? Como para los diferentes tipos De personas Que quieren hacer Diferentes cursos Y como novedad Ahora Que está brindando Cursos gratuitos ¿Sí? Que eso es Novedoso Gracias a Patricia Blanco Y a todo su equipo Que realmente Digamos Ellos propusieron esa idea Y la verdad Con mucho éxito ¿No? Hay mucha gente Que por ahí no puede Abonar los cursos Porque puede tener Unas charlas También para Poder ir metiéndose Un poquito En este tipo De capacitaciones Digamos Hay cursos De seguridad Y higiene Digamos Los gratuitos Hay unas relaciones públicas Y PR Branding Que empieza ahora El 6 de octubre ¿Sí? Después También está Personas altamente sensibles Y PNL Que arranca el 15 de octubre Que también es gratuito Y reuniones efectivas De trabajo Check-in Y check-out Que empieza el 23 de octubre Que está bueno Porque son charlas gratuitas Y bueno Después hay un montón De otros cursos ¿No? Que tenga Conocasía Impuestos Oratoria ¿No? Que se pueden meter En la página Y ver El gran abanico De alternativas Que tenemos De acá a fin de año Bien Mario Excelente Excelente La cantidad De alternativas Que están brindando aquí Me imagino Que los alumnos Este Contentos ¿No? Primero porque Este Bueno A pesar de que algunos Todavía están Siendo virtuales La universidad De a poco Va volviendo ¿No? A su aforo Todavía No completo Pero con la expectativa De volver ¿No? Completamente Sí Ahora Lo que tiene la virtualidad Es bueno Es que hay un montón De gente Que pueda tener acceso ¿Sí? De diferentes lugares Que haciéndolo En forma presencial No lo podrían hacer Pero obviamente De a poquito Queremos volver A la presencialidad Porque obviamente El contacto Es diferente La forma del curso Es diferente No hay distracciones No hay distracciones Entonces eso También es También un ratito Para dedicarse Uno Entonces En líneas generales La gente termina Los cursos Termina muy Pero muy contentos Porque los profesionales Digamos Que trabajan En la escuela De capacitación Son seleccionados Y están trabajando En líneas generales Hace muchísimo tiempo ¿Sí? Así que Digamos Cualquiera de las opciones Que se elijan Dentro de De la escuela De capacitación Realmente son Son de excelencia Son muy Pero muy Pero muy buenas Y trabajamos Todo el tiempo Para ir modificándolo Que eso también Es importante ¿No? A ver Somario La actualización Es clave Siempre Que ustedes Están con algún tipo De cuestión nueva Porque Como Vos lo decías Al principio ¿No? Cómo va cambiando Todo Y la necesidad Constantemente De actualizarse Y de capacitarse No solamente Para quienes Quieran acceder A un puesto de trabajo Sino para los que quieran Mejorar Dentro de la posición En la que ya están ¿No? Sí Y aparte también Por lo menos Mis cursos Digamos Hay de todo ¿No? Obviamente Pero nosotros Muchos los hacemos En formato taller ¿Esto qué significa? Que Que no es un monólogo Un docente Que está hablando Tres horas Entonces ya El intercambio De opiniones Realmente Hace que Todos Aprendamos En las clases ¿No? Y que sea Muy dinámico Entonces Realmente Los cursos No solamente Les sirven A los participantes O los alumnos Sino también A nosotros A los docentes Porque Nos vamos enriqueciendo Todo el tiempo Con Bueno Con las cosas Que le van pasando Día a día O de las dudas Que le van surgiendo Las soluciones Que ellos fueron brindando Así que Realmente Digamos Y también Es un tema De poder compartir Experiencias ¿No? En este caso Que me parece Que es muy Pero muy importante Y a todos Les puede llegar A servir Para su trabajo Para su negocio O si quiere emprender ¿Sí? O si quiere Arrancar algo Son cursos Muy pero muy Alentadores Mañana entonces Va a estar arrancando El de seguridad Y higiene Para todo lo que digo Porque es el último día Mañana Arranca Seguridad y higiene Y también Esta la charla Gratuita De relaciones públicas Y PR Branding O sea ¿Y a qué A qué se refiere La charla Gratuita De relaciones públicas Y Branding Mario En realidad Justamente Digamos Lo que apunta Este curso No lo doy yo Pero seguramente Digamos Apunta A todo lo que tiene Que ver Con las relaciones Interpersonales Tanto con el cliente Con el cliente Externo Como con el cliente Interno Y la importancia De una marca ¿Sí? O sea Seguramente De tomar las pautas Básicas Hacer una charla única De lo que es La comunicación Inicial Tengamos en cuenta Que esto es introductorio Pero me parece Que es válido Digamos Esto que está haciendo La escuela Ahora De poder dar Estas charlas Gratuitas Porque son encuentros Por lo menos Que te pueden dar Un pantallazo Para saber Cómo avanzar Muy bien Mario Y cómo tienen que hacer Entonces Para comunicarse Con ustedes Mirá Los datos Me imagino que ahí Tienen todos los datos Ahí anotados Yo no me los acuerdo Bien Ahora nos damos Ahora nos damos Entonces los menciono yo Los menciono yo Por mail Si Vanina Me metiste en un brete No 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 Quedá tranquilo Que los tengo acá Lo vamos a hacer Por primera vez Mario Porque estamos con Vanina Perdón Soy nuevita Está reemplazando a María Que después de la vacunación Quedó media Media complicada Así que por primera vez Mirá Los datos De la escuela De capacitación En negocios De la universidad Que todos los oyentes Están escuchando Los va a decir Una locutora Matriculada Aquí en Radio Universidad Metí la pata Pero por lo menos Por algo bueno Por mail Quiero que lo digas Vanina Como si lo estuviéramos Si te estuvieran pagando Para venderlo Bueno Por comisión Directamente Vamos Vanina Vamos Vanina Por mail entonces Se pueden comunicar A empresas Arroba Unlamb.edu.ar A su Instagram Que es Arroba Capacitación Unlamb O por la página De la universidad Unlamb.edu.ar Tienen que ir a Cursos y talleres Capacitación A la comunidad Y los teléfonos De línea Si están Vos me dirás Mario Si están acá Presencial Tienen que llamar Al 4616 8623 Y si no Directamente al WhatsApp Más fácil Todos ahora Manejan el WhatsApp Al 1155 84 4586 Para anotarse Algunos de estos cursos Que Mario estuvo mencionando recién Que lujo Que lujo No me diga que Usted Vanina Es la que hace la publicidad De la panificación De la Zafre Sí Soy yo Igual Igual Qué lindo Qué lindo Bueno Mario Muchísimas gracias Por este rato Con nosotros Ahí están Todos los datos Como siempre damos aquí Todos los martes Para que se sigan Informando acerca De estos cursos De la escuela De capacitación Y negocios De la universidad Está todo ahí En la página Síganlos en Instagram Arroba Capacitación Unlam Siempre con las últimas Actualizaciones Gracias Mario Muchísimas gracias chicos Y bueno Los esperamos cuando quieran A participar En cualquier de los cursos Un abrazo Un abrazo grande Ahí Mario Mike Manteiga Docente universitario Uno de los profes De la escuela De capacitación Y negocios Atención Porque mañana Va a estar Este curso gratuito Destinado Fundamentalmente A aquellos Interesados O graduados O que estén Relacionados Con lo que es Las relaciones públicas Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca